muy buenos días mi gente linda hermosa chula de preciosa el día de hoy miren solo quiero que tampoco solo quiero que vean verdad para que me critiquen hay porque hoy si merezco que me critiquen miren cómo está mi casa hecha un desastre el día de hoy pero marleni y jessica elisabeth el día de hoy se pondrá las pilas en asear toda la casa o sea que esta señorita hermosa les estoy enseñando el antes para que me critiquen verdad porque a mí me gusta que me critiquen ellos no van a criticar él así es de que miren les estoy enseñando el antes de adelante miren cómo está todo esto esto es un desastre es un desastre en cochinero la verdad miren miren aparte de eso me quiero echar el día de hoy en arreglar todo el cerco porque mire que se me meten los chuchos y los chuchos infelices toda la basura me joden de aquí adentro aparte de eso quiero agarrar la coma al día de hoy es que el día no va a alcanzar y chapear todito esto recoger todo este quemar todo esto y aparte de eso es que es un desastre hoy si merezco que me critiquen ahí porque miren cómo está aquí todo esto miren cómo está esto de acá esto quiero deshacerlo miren ve porque ya está podrido no sé si se pueden ver ahí bien se ha podrido como esa madera casi no sirve va me quiero deshacerlo ocupar la leña y la lámina la vamos a ocupar también allá en el otro lado para que no se metan los perros a joder aquí a medianoche porque muchos se meten los perros me botan toda la basura miren cómo está todo esto no así no miren hoy me levanté más radiante que nunca chula bella preciosa gracias dándole gracias a dios porque me ha regalado un día más estoy alentadita con ganas de seguir adelante con ganas de luchar y pues hasta la lupita también verdad pues ustedes ya saben ahí va y pues miren el lado de acá también esto está bien sucio es que si de verdad mucho hoy mi casa ciudad da asco y eso bueno le estoy enseñando como ya les dije todo el antes porque les prometo que el después del día de hoy es el otro vídeo que le voy a quebrar el día de hoy a mi vigorcito hermoso te va a quebrar el marido allá con otra que no cuadra pues miren cómo está todo esto miren muchas por dios santo no a mí esto si no me gusta tengo exactamente 22 días de no hacer limpieza aquí en mi casa la verdad sí terrible dijo un terrible pues sí que te quiebre el marido ya como otra haciendo el ricky 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 no te cuadra de verdad lo que hacía así allá allá ya te olviden puedes irte como otra otra vez es obvio que no se va a olvidar de un día para otra una persona oye te olvidaste de tu esposo que es diferente o no no es diferente bien porque ellos los separaron ajá cabal se separaron porque quisieron y en cambio yo no me separaron en cambio a vos te separaste ya te olviden te puedes ir con otra otra vez ajá jajaja ajá jajaja ahí no así no así no vaya pues jessica lista y la cuma no se la trajo ah con la cuma y no ahí estaba también pues y usted que cree que con los dientes vamos a volar todo eso jajaja miren muchas de verdad que les estoy enseñando todo el antes para que me critiquen y el después que me adoren jajaja hoy si nos van a criticar por qué no si no hay que ser realista pues sí verdad para qué te van a andar ocultando pues ahí este hay algo que está la bolada esa cuál bolada la cuma sí don rufi no la tiene no sé si se la llevó para allá o la tiene ahí donde mi mami miren cómo está aquí de lleno de miren de lucha por dios santo todo esto lo tengo que volar el día de hoy todo esto tengo que aprovechar a volarlo a asear y miren el palito que se envió en el río un día miren qué chulo está y a él le gustó cuando lo vimos allá en el vivero no sé si se acuerdan que fuimos a un vivero allá por catarina y él lo compró y me dice porque vio que se hacían así aparraditos bien chulos y me dice mira qué bonito es el palito y le dice hay un año ya va a ver cómo lo va a tener de bonito les hay que ahorita que ya van a este a miren cómo están miren cómo está aquí de verdad que hoy sí me he descuidado de mi casa mucha por dios bendito pero ya no más ya no más mi casa es lo primero uy niña me sacaste el susto de mi vida cuidado y les enfoco los calzones de la jessica y la lupe porque solo de la lupe y de la jessica de aquí cuidado y les enfoco los cagados de chai y después queremos dar una lavada una lavada de respeto con la jessica aquí también de por qué ojalá que no se vaya a ir el agua sí pues sí si no me va el agua es que voy a hacer desastres ahora no importa ni terminó a las 6 7 de la noche pero hoy se va a hacer desastres aquí en la casa y pues no quería mencionar mucho eso verdad pero pérenme sí y pues si no quería mencionar mucho porque pues si yo sé que el viejito se siente mal pero ahora está cumpliendo año mi esposo verdad y mucha felicidad yo sé que nosotros no tal vez no lo va a ver ahora ni mañana ni pasado tal vez algún día primeramente dios él sale porque que va a salir va a salir y pues él lo va a ver y pues te deseo mi amor bello chulo de precioso te deseo de todo corazón que esté donde estés siempre siempre te la pasé bien especialmente el día de hoy que es el día de tu cumpleaños y pues si algún día salís y volvés a ver este vídeo pues de todo corazón créeme lo que hubieran sido mis mejores deseos para ti el día de hoy porque es un día especial que solamente una vez bueno vos siempre había sido bien especial conmigo para este día que yo cumplo año y pues así siempre me había gustado ser con vos lastimosamente el día de hoy no se puede verdad pero tengo fe que primeramente dios vas a salir y pues primeramente dios yo te voy a esperar desde tu casa aquí está así de que te deseo que estés donde estés y el día que salgas y veas este vídeo te digo que te recuerdo como el primer día ya pasaron más de cinco meses y pues aquí estamos siempre te deseo de corazón para ser un feliz cumpleaños hoy y siempre y ya no me van a ganar así porque me van a hacer el choro porque tengo un nudo en la cara encantó así de que mejor nos vamos a ir viendo ahí con lo que estaba aquella aguada yo es que este día siempre lo celebramos juntos con el patas de caña el día o sea el día de ayer o sea el día de ahora siempre lo celebramos juntos los dos y pues claro como no recordar pues esos esos tiempos para como van a olvidar esos tiempos que ya no volverán pero primeramente dios algún día él vuelva a estar de regreso y pues vamos a volver a celebrar juntos o sea día 5 o sea día 4 del cumpleaños juntos como lo habíamos celebrado siempre con un pastelito para los dos pero bonitos bonitos recuerdos la verdad así es desde ayer desde antes de ayer me acordé yo también de eso de que les comenté a ellos a los suscriptores que estos días siempre los celebramos juntos de hecho fíjense que yo yo quise hacer yo quise partir un pastel abajo con los familiares de él con los hermanos de él con wendy con todos los de ahí va le dije yo anoche a ella que si podíamos hacer eso y ella me dijo que si va pero después me mandó un mensaje me dijo de que don miguelito no había estado de acuerdo porque le duele tienen razón que no era no estaba bien pues no 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 estaba correcto que hiciéramos eso porque él nos ajá que él mejor cuando él viniera que hiciéramos todo lo que quisiéramos pero ahorita no definitivamente él no quiso que se hiciera nada por lo mismo porque a ellos obviamente les duele su hijo yo entiendo yo entiendo pero este de verdad no pero de verdad sí de verdad este de todo corazón feliz cumpleaños que dios te bendiga ahora y siempre 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 porque yo sé que este vídeo lo vas a ver este vídeo no se va a quitar de allí verdad así es de que que dios te bendiga y pues siempre siempre aquí será tu casa y serás bienvenido los mejores deseos también de su cuñada favorita y su hija jajaja no aunque no lo creas decía él no sé si se acuerdan ustedes que en un vídeo decía él miren no me he bañado y si no me he bañado mire porque hacer limpieza voy pa cuando te ha bañado de verdad lupe ustedes ya la zurran conmigo ay yo lo digo mamá no pero miren y de todas maneras yo le dije miren dijo él un día ay dijo ojalá algún día dijo y hoy se le cumplió mira algún día lupe no vas a celebrar el cumpleaños conmigo si es verdad es verdad porque siempre lo celebramos juntos ajá dijo ya está lupe dijo algún día te va a cambiar de fecha dijo o nunca vamos a celebrar el cumpleaños juntos y miren él le cumplió le robaba yo decía la felicidad a él no sirve no si ahí la voy a ocupar perez y está a hacer limpieza de afuera ya le decimos no voy a traer hielo no te descuídate de afuera pues hijo no yo como de vos aquí pues sí sí vamos a trabajar aquí pero este vamos a estar pendiente de afuera también porque tampoco se puede descuidar de alto mira rubensito jaja aquí en cámara dale crees que no te puedo ver guiar no no te puedo ver guiar yo es frente a cámaras ay al lado jajajajaja jajajaja jajajajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja jajaja jajajajaja No, pues sí. Qué agradable que estés en maltrato a sus hijos, madre mía. Ay, maltrato a sus hijos caballos. Mira, Lupe, el niño tiene un gran zampudo en cachete. Yo voy a ser esto estúpido, que ahí no nos vamos a ver ni nada. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Es mosquito! Espérate, Rebe, que lo de ahí lo vamos a quitar. Todo eso lo vamos a desarmar. ¿Todo de qué? Todo eso de ahí para ponerle algo nuevo. Pues sí. ¿Qué vamos a poner? Y no a limpiar la bodega. Vamos, pues aquí están las láminas de ahí. Así es de que, bueno, quieren acompañarme a hacer lo... Bueno, tal vez no todo, todo lo... Es que obviamente los pedazos que tengan tela lo van a rescatar. Van a rescatar todo eso, la tela, y no la van a... Ajá, por eso vamos a... Es que yo lo que no quiero es que los perros me hagan ese gran desorden de basura todos los días. Miren, sin mentiras, ayer la Lupe había dejado un huacal lleno de agua. Miren, ve, este... Y me lo quebraron los perros por estar peleando la basura. ¿Creen ustedes? No. No es tu verde. Vale, entonces... Vamos a ir, este... Ya les voy a enseñar la bodega, va. Para que, este... El rastrillo se lo hice, solo uno se trajo. Solo uno de allá, ¿verdad? ¿A dónde? Ahí. Jura vos que van a ver, ¿crees que ahí van a estar esperándote? Jura que no vas a hallar ni una allí, mamita. ¿Será? Vas a hallar por menos de... Vaya Bautista, como usted era... Necio Bautista, mirame vos que yo vaya a agarrar la culebra de allá, que es un reto que me está poniendo, dice él. ¡Guau! Aquí la voy a agarrar, no se preocupe, que aquí la voy a agarrar, porque aquí en la bodega también tengo. ¡Guau! Niña, y no por... Ni por todo el piso del mundo que me pongan ese reto que no lo hago. En que la Lupe... Miren, una vez, miren, ve. ¡Guau! Con el machete, cada... Joder, mira. ¿Qué es lo que está pegando la culebra ahí? Ajá, yo iba con el machete. Pero cuando la vi alivillante y le tiré el machete por detrás. No, no me haces pegado. Y la Lupe, ¿la Jessica tiene una ahí para que...? No, pero no, gracias. Pero la Lupe, no. Una vez, una vez, este, hice llorar a la Lupe porque yo pensé que de mentiras, que le hacía daño, que le tenía miedo. Pero miren, por el día de ayer hubiera sido bonito que se le hubiese grabado un video así, va tirándole la culebra. Tampoco es tu cumpleaños, era mi ayer, ahora hay el nombre de ayer. Pero como nos quiso la contagiosa, miren, pero igual, de todas maneras, pues sí, ¿verdad? Pues sí, Rubéncito. Y vos no le vas a desear un feliz cumpleaños a don Henry Borja, el de la Cruz, pues. Bien. Y sabe que siempre le voy a decir un feliz cumpleaños. Pero aquí, ve, aquí, a la cámara, no hay aves. Pues sí. Sí, sí. No, él sabe que siempre va a ser bienvenido aquí, que nosotros siempre le vamos a quedar como un padre porque él fue... Él fue el que nos aconsejó a la Lupe a mí. Siempre. Amén. Híjolo eso. Quien va a llorar también. Sí. No, 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 no voy a llorar, no voy a llorar. No, pero sí, este... ¿Y vos? Yo qué字. Feliz cumpleaños para que te caña quemada. No, sí. La verdad se siente rarito porque... pero lo va a ver cuando está pasando mal y en su día de cumpleaños no van a criticar y porque está allí así que es una gran cochina miren miren el qué oye está aguado pues sí entonces vamos a ir allá a lo que es la limpieza va porque nos vamos a poner sentimentales el día de hoy porque si yo sigo yo sé que sí y no porque a él no le gustaría eso pero vamos a ir a hacer la limpieza y vamos a hacer la limpieza entonces tráigase lo que es no hay que paraguay bueno no te tengas para elisabeth no te da vergüenza elisabeth mira y deja de irte ahí descansa porque es tu tía que hay culebra mire para lo que está bueno lo vamos a tirar todo lo que está bueno lo vamos a dejar aquí reservado para poder limpiar todo esto mira jéssica mira jéssica miren y esto no se quita de andar con uno detrás miren cómo está aquí y la cuma la trajiste no está ahí en la bodega de allá afuera está en la bodega de afuera está porque para echar piedra en el comedor porque lo ocupó él no no lo lleve y así no no lo lleve hay bachos rumino y le va a morder a un niño de la escuela negra dios guarde no jodas vos yo estoy aquí culebra de allá provenía de la jéssica y me voy a estar agarrando caminos de afuera jajaja no jodas vos peor que yo vos jodas que dicen ustedes queridos suscriptores les hacemos una broma la luz no 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 hombre vos pues si vamos a hacer limpieza nosotros allá afuera primero y de allí vamos a hacer limpieza pues me voy a mandar a la jéssica la limpieza aquí adentro y yo me voy intento solo hacer lo del cerco de allá por eso les estaba enseñando por eso les estaba enseñando el antes porque después les voy a enseñar el después y este vídeo prácticamente se ha tratado del feliz cumpleaños de mi esposo Henry Warhas ay dios mío y pues nos vamos a ir viendo más adelante porque en realidad el día de hoy voy a estar todo el día aquí en casa no voy a salir para decirles de que porque me quería quedarme aquí en casa arreglando lo de aquí de la casa hasta pedir de que don Rufino por favor me fuera a traer este el comprado del día lunes pero vieran como cuesta eso porque es tan vale preguntarle a una y cuántas y cuánto le pongo y cuánto lleva y cuánta porque como el viejito obviamente no sabe la que compra soy yo y la que lleva la carga hasta el camión eso es lo que queda parqueado por ahí entonces pero me cuesta más así como he hecho ahora que directamente ir comprar de un solo yo pagar y irme para allá para que me lleven la carga hasta el carro he sentido yo que me ha salido más pesado el día de ahorita porque no he dejado de contestar el teléfono que preguntándome por una cosa que preguntándome por la otra que definitivamente me ha salido peor mejor hubiera ido temprano yo bien tempranito allá y después me hubiese venido a hacerlo de la limpieza pero no hubiera alcanzado a hacer nada porque ahorita está temprano todavía miren ahorita van a ser las 8 de la mañana y este y como se llama vamos a lograr hacer algo todo el día nos vamos a ir viendo en otro vídeo más mi gente linda gracias estas fueron mis palabras para henry mi esposo y pues que dios me lo bendiga siempre 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 donde quiera que esté y nos vamos a ir viendo a próximo vídeo así de que saludos para todo bendiciones